Báilalo, muévelo 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 ¿Qué tal amigos? Les habla Emily Guariguata y el día de hoy ya que estamos en el mes de febrero mes de carnavales de disfraces donde los niños se disfrazan del personaje que más les gusta, como yo el día de hoy me disfracé de Merlina Adams ya que es un personaje que me gusta mucho, por eso el día de hoy nos encontramos en el municipio Cárdenas para disfrutar el desfile de carnaval, así que síganme para mucho más El colorido desfile tuvo inicio desde la reconocida Basílica de la Consolación de Tariba con numerosas participaciones de distintas comparsas del municipio Cárdenas donde participan niños, niñas, adolescentes, docentes, personal administrativo y obrero de las distintas instituciones educativas Música Entre disfraces ecológicos, música campesina, calipso, banda, bailes, comparsas y reinas se vive la moción de los carnavales 2023 organizado por zona educativa y todo su equipo de trabajo de la mano con la Alcaldía del Municipio y su Departamento de Cultura Música La cita de educación especial es mi licencia del guerrero Música Dicha aceleración La cita de educación tuvo concentración en la plazuela de Tariba donde se logró presenciar distintas presentaciones y actos culturales la lección de las mini reinas presentación de cantantes infantiles y la colorida participación de la Academia de Danza y Modelaje Crono Alcona Música Así mismo se realizó la importancia y la utilidad del reciclaje al momento de elaborar distintos disfraces como el ave azul dama cañona, flores, locos y locaínas, trajes bolivarianos, madamas, zaragozas y río pero vamos a escuchar a una de las personas que formó parte de esta organización Música Y seguimos con más mis chiquilines pero en este momento me encuentro con la supervisora intercircuital del municipio Cárdenas Benedita Morales que nos va a hablar un poquito sobre cómo fue la organización de este desfile de carnavales Bueno, no puedo hablar de la organización del carnaval sin antes decir que contamos con un equipo maravilloso de docentes con nuestros niños y niñas que son los que hoy engalardonaron esta bella actividad con estos trajes de material de reciclaje hechos por ellos con este colorido tan maravilloso podemos observar al fondo cómo cada uno de ellos está disfrutando de esta actividad hermosa porque si bien es cierto que tiene algo el municipio Cárdenas es su alegría, es su entusiasmo y ese dinamismo por hacer las cosas bien Ok, muchísimas gracias por su respuesta pero ahora quiero que nos digas cuántas instituciones se encuentran el día de hoy aquí en la plaza Bueno, tenemos la representación específica de 50 instituciones del municipio Cárdenas que están desglosadas por 7 circuitos cada una con su supervisor circuital de la mano con la alcaldesa Marta Gallo quien es la que está haciendo posible que todas estas actividades sean para el goce y disfrute en esta bella plazuela que fue arreglada para compartir y disfrutar en familia Por supuesto señora Benedita, muchísimas gracias por prestarnos este tiempo pero por último quisiera que le mandara un mensaje a todos nuestros chiquilines desde... para la educación Por supuesto, a nuestro futuro ellos forman parte activa y la más importante no solo en el municipio sino en cada hogar Un niño es la luz que trajo al mundo Dios para embellecer cada hogar para traer con sus travesuras y con sus risas el amor, la paz y la felicidad que todos necesitamos ¡Wow! Excelente señora Benedita muchísimas gracias porque no solo eso, yo también soy niña entonces le agradece ese lindo mensaje pero nosotros tenemos que seguir con más de Chiquilines 21 y recuerden que les habló su amiga Emily Guariguata Igualmente como se habla del rescate de nuestras tradiciones el 6 Rafael Álvarez llenó de recuerdos y emociones con sus niños y niñas presentando la pulga y el piojo y a todos esos padrinos que ya no tenemos ahora en la vida donde hallaremos ¡Responde a la gana de esta pibina! 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 Bueno mis chiquilines y nos encontramos aquí con una de las niñas que se presentaron aquí para representar el desfile de carnavales del municipio Cárdenas y nos encontramos con una de las niñas participantes de este grupo ¿Nos podías decir tu nombre y a qué institución perteneces? Me llamo Francesca Letmar Guerrero Duarte y pertenezco a la institución de Jesús del Nazareno Ok, perfecto ¿Nos podías contar cómo te sentiste al estar bailando al frente de toda esa gente? Un poco nerviosa y todas estábamos practicando para ver si nos salía bien y nos salía bien Ok, perfecto ¿Y cuántos días duraron para aprenderse esta coreografía? Como cuatro ¿Tres o cuatro? ¿Una semana? Bueno, como rápido Bueno, muchísimas gracias por tus respuestas pero recuerden que esto es ¡Siquilina del Piuro! 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 De esta manera concluimos este pequeño reportaje de esta bella tradición venezolana como es los carnavales en el mes de febrero en el municipio Cárdenas ¡Siquilina del Piuro! ¡Siquilina del Piuro! ¡Siquilina del Piuro! ¡Siquilina del Piuro! El Piuro se celebran dos días antes del tiempo de de esta bella y cada vez faltan que el carnaval es el origen de los tiempos de la colonia y consistía en las 13 años Según la historia, el primer carnaval que se creó en Venezuela fue en la ciudad de Caruma en el estado secreto en el año 1924 ¿Sabían ustedes mis chiquilines que la música que acompaña a los carnavales es el calipso? ¡Muy interesante! La importancia más relevante del interés preparativo es motivado a las personas que lo tomen como días de azueto por lo que planifican vía terrestre, vía aérea y vía marítima por las costas y playas más hermosas de nuestro país Bueno, en unos momentos les voy a traer una invitada muy especial que nos va a contar un poco más sobre lo que están llevando a cabo para un carnaval seguro 2023 Así que no se vayan de las pantallas, porque ya venimos con mucho más de Chiquilines 21 Y seguimos mis chiquilines y en estos momentos me encuentro con la licenciada de Quilera quien es coordinadora general de protección civil Licenciada, cuéntele a nuestros televidentes cuál es la importancia de este operativo para carnavales seguro 2020 Hola María Ángel, buenos días Bueno, lo más importante de este operativo que estamos realizando es que las comunidades tomen conciencia Nuestro lema el día de hoy es Menos o cero muertes, más vidas Tenemos un despliegue de más de 200 funcionarios que están en diferentes fuerzas tratando de salvar a las personas en el sentido de que usen el cinturón de seguridad Mucha gente cree que lo más importante y lamentablemente es que las personas pierden la vida Usan las motos que es para dos personas y van cuatro o cinco personas sin casco y llevando un minuto Muy importante este operativo para la seguridad de las personas en estos carnavales Ahora cuéntenle a nuestros televidentes ¿Quiénes son los cuerpos de seguridad que la acompañan en este operativo tan importante? Bueno, están todos los organismos del estado Están desplegados a nivel de todas las carreteras y puestos importantes Protección Civil de ellos, Estadal Están las protecciones civiles municipales en cada uno de sus municipios Tenemos Guardia Nacional, Policía del estado, Policía Nacional y todos los organismos de seguridad Y si se me escapa alguno, les puedo garantizar que todos estamos trabajando para salvar la vida ¿Quiénes son los cuerpos de seguridad? Primero y principal, a los niños Y el mensaje es que si los papás no usan el cinturón, los inviten a colocarse Si no usan el casco, los inviten a colocarse Porque es lo que les va a salvar la vida Tenemos que tomar conciencia que tenemos que usar el cinturón de seguridad El casco para no tener ningún problema Y no tenemos que salir a tenerlo y lo que nos va a hacer Bueno, Elisa, muchas gracias por participar en esta entrevista Mi chiquilina es la licenciada de Chisierra Nos va a dar una explicación sobre lo que es tomar conciencia para evitar cualquier accidente en la carretera Gracias, María La idea de colocar estos ataúdes es para que la gente tome conciencia del punto de seguridad Y que nosotros nos vamos a señalar que el no sufrir el cinturón El no llevar niños en el cinturón Tenemos muchos ataúdes relacionados y todos los que vamos a ver Normalmente en este colocamos un espejo Y cuando las personas son incundentes Los invitamos a que miren el ataúd ¿Cuál es la idea? de que ellos mismos se vean reflejados en el ataúd y sepan que ellos son los que posiblemente pudiesen estar allí. Entonces, los invitamos a ver, tenemos la compañía de las muertes y es para que tomen conciencia. Hay personas que se molestan, pero la idea es conservar la vida de las personas. Como lo hemos venido diciendo, cero muertes, mucha más vida. Esta es una compañía de las muertes, mucha más vida de las muertes, mucha más vida de las muertes. Y que cada vez tenemos que mandarles cuarenta informaciones y que no se vayan por muchos con mucho más de que las muertes. ¿Qué significan estas imágenes que tenemos aquí? Bueno, como podemos observar en un pediculo, que es este producto que encontré un color que estaba consumiendo bebidas alcohólicas y nos llevaba a su tipo de sentimiento. Aunado a eso, va y va a alta velocidad y lamentablemente que tiene el control de su rediculo, se creyó, perdió la vida y como es, muchas personas pierden la vida por no tomar conciencia. Pero es, muchas personas siempre lo que nos informan. Porque hay muchas personas que no se suponen del color de su rediculo, son muy tremendas valientes por imponencia. Muchísimas gracias por decirnos qué es la vida, es más grande. Gracias a ti, gracias a ti por estar pendiente y hacer este programa para llevar conciencia a los niños, a su madre, a todas aquellas personas que nos gustan. Ya están y se veían que estén a todos los lados, una de las mujeres que se volvía en la carriquera y después se volvía. La tierra tachirense entre montañas y riberas nos deleita la mirada con sus sinfonías de verdor y los coloridos jardines de las fachadas campestres alegran el ambiente para los animales propios de esta tierra paramera. De toda la extensión de nuestra hermosa tierra tachirense queremos destacar hoy un poblado ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Cordero, municipio de Andrés Bello. Una tierra donde el verde intenso se llena de colorido con infinidad de cultivos florales que están destinados a adornar cada rincón de nuestro país. Es la hermosa población de El Fical, la cual aprovechando estas hermosas vistas y el delicioso clima de montaña caracterizado por las bajas temperaturas y la neblina envolvente, se está convirtiendo en un punto muy importante para el desarrollo turístico del estado. Les presentamos por aquí el chalet Los Picapiedras, un espectacular chalet donde podrás relajarte en familia y pasar unos días inolvidables. Tiene capacidad para 20 personas quienes podrán disfrutar al máximo de unas vacaciones súper relajantes. Entre sus instalaciones cuenta con hamacas, piscinas, parrillera, bar y áreas de juego en las que la diversión está garantizada. Sus áreas verdes invitan a desconectarse del día a día, lo cual podrás lograr con un espectacular paseo a caballo y también interactuar con los animales del parque de contacto. Y entre lo más interesante es que podrás hacer una fogata para cantar en grupo bajo la luna, o mejor aún, contar leyendas del Táchira. Si nos adentramos un poco más arriba, conseguiremos nada más y nada menos que una bella cascada. Es pequeña, pero se puede disfrutar mucho en ella, y aunque sus aguas son un poco frías, si estás con las personas indicadas, de seguro la pasarás súper bien. Ahora quisiera mostrarles la posada La Guadalupana, una llamativa construcción al más puro estilo country con columnas y barandas de madera, y una ambientación totalmente campestre que te haré olvidar los problemas propios de la ciudad. Te ofrece áreas para cocinar y compartir con una decoración realmente agradable. Las vistas que nos ofrece La Guadalupana nos permiten deleitarnos con las montañas más hermosas. Ofrece también un área de juego con pool y mini pool, donde grandes y chicos podrán entretenerse en una tarde fría y acogedora. Y en las noches el entretenimiento continúa, ya que te ofrece un ambiente bailable para seguir compartiendo. Y si estas posadas del Fical te gustaron, pues te cuento que aún te falta conocer El Paraíso. El Paraíso es una posada cuyo mayor atracción es su gran piscina, que con sus palmeras asemejan un oasis entre la fría niebla del páramo. Allí también cuentan con el servicio de parrillera, área de juegos y karaoke para que toda la familia disfrute en sus amplias instalaciones. También puedes alquilar una carpa y pasar una noche bajo las estrellas del cielo tachirense. No olviden visitar el hermoso pueblo del Fical y apoyar el turismo tachirense. Mi nombre es Elizabeth León y soy parte del equipo Chiquilines 21. Hola mis Chiquilines, ¿cómo están? Recuerden que les habla su animadora María Ángel Arias y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como ArrobaChiquilinesCanal21, ArrobaTeleCanal21 y en mis redes sociales como ArrobaMariaÁngelAriasH3. El día de hoy nos encontramos en un lugar muy agradable que es la Casa Hogar Colinas de la Esperanza y donde está ubicada esta Casa Hogar. Esta Casa Hogar está ubicada en el municipio Torbes, Vega Diaza, sector El Palmar. El día de hoy estamos acompañando a la Fundación Manos que Obran y Ayuda en una jornada muy solidaria porque hoy vamos a compartir con todos los abuelitos que habitan en esta casa. Acompáñenme. Y seguimos con mucho más mis televidentes de Chiquilines 21 y ahora en estos momentos me encuentro con el señor Valerio García, director de la Fundación Manos que Obran y Ayuda. Señor Valerio, muchísimas gracias por la invitación a acompañarlos a realizar esta obra que haría, pero yo quiero que usted mande un mensaje a la colectividad tachiriense sobre la jornada que realizamos el día de hoy. Yo creo que lo primero que debo hacer es preguntarte a ti, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo me sentí muy emocionada por venir a compartir con los abuelitos y pasar esa tarde tan diferente. Ok, entonces con esa respuesta yo quiero invitar a toda la colectividad tachiriense, a todos tus seguidores, a los seguidores de Chiquilines, que se animen, que necesitamos muchas manos que oren, pero que también ayuden, que nos aporten. Esta obra nació precisamente de la nada, pero es que la vida de Dios es así, de la nada. Y como todos ustedes pudieron darse cuenta, hoy sobreabundó la misericordia de Dios. Y nosotros vivimos precisamente de la misericordia de Dios. Qué importante, tú puedes hacer parte de esta obra, reenviando el mensaje, comunicando el mensaje, y también aportándonos de la manera que ustedes puedan. Es sencillo ayudar, es sencillo servir, solo tienes que quererlo. Revisa en tu ropero, revisa en tu despensa, revisa en casa. ¿Qué no estás utilizando? Que aquí nos está haciendo falta. En las comunidades que visitamos nos hace falta lencería, juguetes, ropa usada, pero en buenas condiciones. Nos hace falta alimentos, utensilios de cocina, que son cosas que de repente en casa tenemos tres pelapapas y aquí estamos necesitando uno. Así, de cualquier manera, nos pueden ayudar. Señor Valerio, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad. Y muy cierto lo que usted dice, si nosotros tenemos ese granito de arena para aportar, lo aportamos. Mis chiquilines, no se despeguen sus pantallas porque venimos con mucho más. Y seguimos con mucho más de Chiquilines 21 y en estos momentos me encuentro con la señora Mayerlin de Grimaldo, quien es parte de la fundación Manos que Obrean y Ayudan. Señora Mayerlin, cuéntale a nuestros televidentes qué está realizando en este momento. Bueno, en este momento estoy dándole un cariñito a los abuelos. Le hacemos manicure y le hacemos pedicure y le colocamos cremita. Señora Mayerlin, muy bueno que ustedes estén acompañando a los abuelitos. En el momento de hoy, gracias por estar aquí y por invitarnos, por darnos la oportunidad de acompañarlos, a darle ese cariñito a los abuelitos. Mis chiquilines, no se vayan, no se despeguen de sus pantallas porque venimos con mucho más de Chiquilines 21. Y seguimos con mucho más mis chiquilines y en estos momentos me encuentro con el ingeniero Cristian Chacón, de la fundación Puntos Odiarios Táchira. Ingeniero, unas palabras hacia nuestros chiquilines sobre la jornada que se está realizando hoy en la Casa Hogar. Bueno, muchas gracias por la entrevista y pues sí, le cuento que estamos muy contentos, tanto yo como el equipo, por estar hoy aquí compartiendo con nuestros abuelos, que es un gremio que ha sido olvidado, que ha sido muy afectado por la situación país. Sin embargo, nosotros como organización hacemos el esfuerzo de estar presente y asistir a nuestros abuelos. El municipio Torbe es un municipio con el cual yo comparto un vínculo muy especial. Aquí yo estudié y parte de mi adolescencia fue en el programa de la COPE. Por lo tanto, conozco muy bien este Casa Hogar. Así que nada, agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí compartiendo con los abuelos y con la gente que trabaja día a día en esta Casa Hogar. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por tan hermosas palabras y gracias por participar en esta entrevista. No, gracias a ti. Mis chiquilines, no se vayan porque venimos con mucho más. Y continuamos con mucho más de Chiquilines 21. Mis queridos televidentes, en estos momentos me encuentro con Nayales Valero, quien es reina del deporte FIS 2023. Ella nos está acompañando el día de hoy en esta jornada tan solidaria hacia los abuelitos de la Casa Hogar, Colinas de Esperanza. Nayalex, unas palabras para el programa de Chiquilines 21 sobre la jornada tan hermosa que estamos realizando el día de hoy. Bueno, primero que todo, un saludo cordial a todos los televidentes que siempre están pendientes de su programa favorito y en esta oportunidad Chiquilines 21. Es un honor y un orgullo para mí estar el día de hoy aquí en nuestro ancianato del municipio Torves, Colinas de la Esperanza. Toda mi vida ha sido un honor y, por supuesto, una felicidad entera al sentir que estoy ayudando a los más necesitados en esta oportunidad, a nuestros ancianos, las personas que fueron las encargadas de forjar el futuro que estamos pisando hoy en día. Nayalex, muchísimas gracias por tan hermosas palabras y por acompañarnos el día de hoy en esta jornada. Mis Chiquilines, no se vayan, no se peguen de sus pantallas porque seguimos con mucho más. Hola, mis Chiquilines 21. Recuerden que les habla su animadora María José. Me encuentro con mi amiga María Ángel y mi amiga Elizabeth y nos encontramos de aniversario aquí en el Mercado Popular. Los pequeños comerciantes están en su 56 aniversario. Este se encuentra ubicado en el terminal y nos encontramos aquí el día de hoy para poder conocer mucho más sobre este lugar, todo lo que nos ofrece a nuestro pueblo del Táchira, también a todos los turistas y a la frontera. Así que no se separen, amigos, quedamos con el mejor programa para todos ustedes. Y recuerden que nosotras somos... ¡Chiquilines 21! Y bueno, seguimos con mucho más acá en Chiquilines 21. En estos momentos me encuentro con el abogado Omar Nieto. Él es el presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes. ¿Cómo se encuentra, señor Omar? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por su presencia. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a usted por dedicarnos un poquito de su tiempo para que... Yo le tengo una pregunta. ¿Cómo ha sido toda esta historia de la fundación y del proceso del crecimiento del mercado? Bueno, realmente el Pequeños Comerciantes, pues, es una historia que proviene ya del mercado cubierto de San Cristóbal. En el año 1964, el mercado cubierto de San Cristóbal, el mercado se quemó por X circunstancias y posteriormente a la quema del mercado, los expendedores que hacían vida en ese mercado empezaron a buscar un sitio donde poder trabajar. En ese momento se tuvo la oportunidad de adquirir los terrenos de aquí de la Concordia en tres partes. En ese caso estaba el abogado Gómez de la Vega y el señor Manuel Méndez. Entonces, ellos fueron los encargados de empezar este proceso de poder buscar que la empresa se creara, lo que hoy en día es la Asociación de Pequeños Comerciantes. Entonces, en el año 1967, se logró hacer la fundación de la empresa, un 14 de febrero. Posteriormente, en septiembre del año 1969, es cuando el mercado realmente inicia sus actividades económicas aquí en la ciudad de San Cristóbal. La historia del mercado, pues, es una historia que ya ha tenido luchas. Hoy en día, por lo menos yo soy abogado de la República de Venezuela y dentro del mercado existen muchos profesionales, en muchas carreras. Aquí también hay ingenieros, hay licenciados en contaduría, hay administradores. O sea, es toda una empresa que, gracias a Dios, la Virgen Santísima, pues, la formación de nuestros padres, los fundadores de la empresa, pues, han permitido que la asociación hoy en día sea lo que hoy en día es, el mejor mercado de la ciudad de San Cristóbal. Y, claro, agradecidos primero de ustedes, porque ustedes representan ese gentilicio del tachirense, representan las nuevas generaciones de la juventud venezolana. Y nosotros, como venezolanos, ya que vamos siguiendo la etapa de la vida, pues, tenemos que seguir manteniendo nuestra empresa. Hoy en día, la asociación de pequeños comerciantes de este mercado es un patrimonio de San Cristóbal. Por eso, nosotros siempre le hemos dicho a las autoridades, por favor, colaborar con la empresa, porque es una empresa que se manejan más de 2.000 personas a diario. Y esas 2.000 personas tienen sus familiares. O sea, que nos ponemos a extender lo que hoy es la asociación de pequeños comerciantes. Podemos hablar que estamos hablando de casi de 6.000 personas que hacen vida dentro de nuestra empresa todos los días. Bueno, de verdad que a mí me parece súper, digamos, impresionante que en tan solo tres años se logró de una vez ya formar y fundar de una vez el mercado, que, o sea, realmente es poquito tiempo. Y, bueno, de verdad que muchas gracias. Y, bueno, sigan viendo mucho más de Chiquilines 21. Y seguimos, mis queridos televidentes. En estos momentos me encuentro con la licenciada Olga Rojas, quien es secretaria de la Junta Directiva. Cuéntenos, licenciada, ¿cuál es su trayectoria en esta empresa tan grande, Pequeños Comerciantes? Bueno, gracias por esta invitación. Gracias por permitirnos abrir las puertas a esta empresa, de la empresa para todos ustedes y, sobre todo, para que la gente tachirense, nuestra estimada clientela, pues nos demos a conocer. Pues mi trayectoria, mi corazón, es que esta empresa, desde estos 56 años, han sido manejadas por hombres. Pero en 1995, 94, pues tomo las riendas como ser la primera presidenta, mujer, para dirigir por cinco periodos consecutivos en la evolución de esta empresa. Esta empresa es muy importante en San Cristóbal, ¿cierto? Por supuesto, mi corazón. Es más, en el periodo que duré de los cinco años, pues tuve la gentileza de venir muchísima gente de gobierno, candidatos, entre esas, pues nuestra hermosa reina, para ese entonces, Irene Saez, que la tuvimos aquí. ¿Qué otra cosa te puedo informar? Pequeños Comerciantes, pues es una amplitud. También Cotatur, me nombró en el 2003, me nombró la parte de que es un mercado de parte histórica y vinieron también, así como están ustedes, tomaron fotos y nos hicieron, pues, la publicidad a través de Radio Caracas Televisión. Licenciada, cuéntale a nuestros televidentes, chiquilines, ¿qué anécdota tiene este mercado que tenga una crisis que ellos puedan superar? Bueno, mi corazón, pues como todo, pues la crisis económica, pues nos ha afectado, ha afectado muchísimo. ¿Cuál ha sido de la parte más grande? Pues es los comerciantes informales que tenemos alrededor del mercado. Siempre le pedimos la colaboración, sobre todo a nuestro alcalde, y ahorita con la gran invitación que siempre le hacemos a nuestro gobernador, así como él vino a promocionar su candidatura, pues es de invitarlo nuevamente aquí a la empresa, para poder nosotros, pues, plantear el problema, sobre todo de qué, de esa gran colectividad que también tiene su derecho a trabajar, pero que nos han impresionado, nos han afectado económicamente también. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por su tiempo y por esa información sobre este mercado Pequeños Comerciantes. Y mis chiquilines, no se vayan, quédense con nosotros porque seguimos con mucho más. Seguimos con mucho más mis chiquilines 21 y nos encontramos en el pasillo principal de los Pequeños Comerciantes y me encuentro en el puesto de Batidos Duque. Estoy con su propietario de la tienda y nos va a contar muchísimo más sobre una bebida típica bastante conocida y que es un punto para venir a este hermoso lugar, que es la bomba. Bueno, señor, cuéntenos, ¿cuáles son los ingredientes que utiliza para elaborar la bomba? La bomba es una bebida tradicional del Táchira y tiene como ingredientes aproximadamente entre 18 a 20 ingredientes. Varían algunos porque algunas personas le colocan algunos ingredientes adicionales. Pero vamos a preparar lo que es la bomba tradicional que normalmente se vende desde hace 56 años en la Asociación de Pequeños Comerciantes de San Cristóbal, uno de los principales y mejores mercados del Táchira y de los Andes venezolanos. Bueno, empezamos aquí, si podemos observar, la lechosa lleva hielo granizado y no sé si a la medida que vamos preparando vamos hablando de los ingredientes. Bueno, esa es la base, la lechosa hielo lleva leche líquida, lleva el vino Sansón que es una tradición, lleva una de las frutas que es considerada como la reina de las frutas, que se llama borojo, es una fruta que la consideran rica en vitamina K y es oxigenante cerebral, además que contiene otros ingredientes que ayudan a la nutrición del ser humano. Se le agregan cereales como cerelac, toddy o cualquier otro tipo de chocolate, leche en polvo, azúcar, al gusto, a veces gente que la pide bajita de azúcar, lleva vainilla, canela, leche condensada, lleva también huevos de codorniz y son colocados con todo y concha, debidamente higienizados y cuyas propiedades tienen calcio y además vitamina A. También colocamos los testículos del toro y lleva el tradicional cristal del ojo de res, que es rico en beta caroteno y en vitamina A. Lleva solo el cristal del ojo. Excelente señor, ¿cuál es su nombre? Gerson Duque, estamos a la orden, mire, luego viene el procesamiento. Se le agrega luego un toque más de espesor, leche líquida, más vino o cualquier otro tipo de bebida o líquido que sirva como nutriente. Se le hace otro retoque de los cereales, tanto de cerela como toddy. Y bueno, hablando un poco de la tradición, el táchira pues se distingue por esta bebida, ¿verdad? Cuyos ingredientes pues tienen un efecto nutritivo, energizante, tanto para jóvenes, niños y adultos. ¿Desde hace cuánto tiempo como tal está la tradición de la bomba? Bueno, mi papá, y aprovecho para nombrarlo el finado Baudilio Duque, fundador de este mercado, pues junto con otros más fundadores, desde hace 56 años está esta tradición de la bomba que ha ido en esa connotación de el superhombre, que busca siempre energizarse y a través de alguna bebida pues la bomba ha ido creciendo en esa calidad nutritiva durante 56 años. Ya la vamos a probar para que sepan el sabor tan rico y saludable que tiene la bomba. Y están invitados todos a los pequeños comerciantes a que degusten esta bebida tradicional. Siempre a la orden. Además de esta excelente bebida, en su negocio ustedes se encargan de elaborar alguna otra bebida. Sí, señorita. La que es tradición, la bebida de frutas, sobre todo guanábana, fresa, el todi, el cerelá, la crema de leche, que también es llamada vitamina, en Mérida. Y es una tradición andina que cubre casi que toda Venezuela. Inclusive hay personas que nos dicen ¿por qué no montas un negocio en el centro, en Caracas, en Maracaibo? Y casi que mucha gente anhela tener este tipo de bebida tradicional en otras partes de Venezuela y en el mundo. Bueno, señor, para finalizar, yo quiero que usted me comente qué tal concurrido es su negocio y además le envié un mensaje a todo nuestro fuero del Táchira para que no pierda todas esas tradiciones que nos han hecho únicos entre toda Venezuela. Bueno, primero que todo, que nos visiten. No digas que no si no lo has probado. Y de verdad, los invitamos a que lo hagan. Nuestro negocio, pues ya tenemos una clientela prácticamente más de 50 años y que hemos continuado los hermanos y que somos los hermanos duques. Así como hay otras refresquerías dentro del mercado que también llevan esta tradición. Pero gracias a Dios contamos con buena clientela y cada día, pues, degustan y disfrutan de lo que les ofrecemos, sobre todo esta, que es una de las bebidas más solicitadas, que se llama La Bomba o Levantón Andino. Magnífico, amigos. Ya escucharon al señor Duque. Sin duda alguna tiene que venir a los pequeños comerciantes. Este es conocido como un punto de... Vamos a preparar ahora los vasos donde las vamos a servir para que degusten de este sabroso alimento que en sí es una bebida sabrosa en su connotación gustativa y además alimenticia. Y así es la presentación de La Bomba que tiene varios tamaños. Puede ser desde una persona hasta cinco personas que pueden consumir La Bomba Grande. ¿La quieres probar? Y nos das tú, nos das tú punto de vista. ¿Cómo le parece? ¡Guau! Sabe como a... como a una merengada. Una merengada, como un ponche crema. Ahí está toda nuestra tradición tachirense en ese vasito que hemos preparado con todo el cariño para ustedes. Como ya escucharon al señor, amigos, en este pequeño vaso podemos encontrar muchísima trayezón y trayectoria de nuestra ciudad San Cristóbal. Recuerden seguirnos viendo y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba telecanal 21 y arroba chiclines 21. Así que síganos viendo y seguimos con mucho más. Y seguimos mis queridos televidentes y en estos momentos me encuentro con la señora Elie del restaurante El Rincón del Buen Comer de los Pequeños Comerciantes. Señora Elie, cuéntenle a nuestros televidentes cuál es la trayectoria, la historia de su restaurante. El restaurante es con una tradición familiar que viene de generación y generación empezando empecé como tú muy pequeñita con mi mamita aquí ayudándole crecimos juntas aquí hace poco partió y heredé este lindo legado de ella que lo llevo con mucho amor y le transmito eso a todos los clientes que llegan la calidad humana del tachirense el sentir hacer sentir al cliente que son familia que estamos aquí dándolo todo por esta patria hermosa y aportando un poquito de felicidad de atención de gratitud a cada persona que llega aquí a nuestro restaurante. Qué bonita historia la de su restaurante porque es como una tradición familiar como usted lo dijo como usted lo dijo que es de generación en generación y ahora cuéntenle a nuestros televidentes qué le ofrece a la comunidad san cristobalense para que vengan y la visiten en este restaurante tan aseado tan bien decorado tan limpio le ofrecemos comida típica tradicional de los andes como los desayunos la piz candina las tortillas el tradicional pichón que en muy pocas partes lo hacen el mondongo el hervido de gallina también tenemos menús ejecutivos y pues como te decía antes reina dándole siempre un toque de familia a cada cliente que llega para que se lleve nuestra mejor visión una comida fresca del día tenemos pues muchos clientes muchos años aquí pues llevamos ya con mi mamita tenía 45 años en este mercado partió quedé yo y pues a veces un poquito triste porque a pesar de que nuestras familias todas han emigrado a otros países pues quedo aquí prácticamente yo con mi familia que es son los clientes mi esposo mi hijo que me ayuda y bueno con todo el optimismo y dando siempre lo mejor de nosotros para poder proyectar eso a la gentilicia tachirense por supuesto señora Elie porque nunca puede faltar la comida típica tachirense aquí en un restaurante de San Cristóbal porque la gastronomía siempre es una tradición y se mantiene como tradición ahora cuéntenle a nuestros queridos televidentes cuál es el plato más solicitado por los clientes pues en realidad todos o sea ya cuando la gente imagina venir a los pequeños comerciantes si quieren comer un hervido una sopita el pichón las pizcandinas los turistas que vienen a comer la gallina asada el mondongo son platos que siempre buscan en realidad pues se vende todo bendito sea el señor pues un negocio bendecido por Dios primeramente porque todo lo que hacemos pues lo vendemos y todo tiene una buena salida bueno señora Elie muchísimas gracias por su tiempo al participar en esta entrevista y bueno que le vaya bien en su negocio gracias mi reina mis queridos televidentes no se vayan porque seguimos con mucho más y bueno amigos seguimos con mucho más de chiquilines en estos momentos estamos en la frutería La Tingá con el señor Wilmer bueno señor Wilmer yo quiero que me cuente cómo ha sido toda la historia y toda esta trayectoria de la frutería bueno este la historia de la frutería pues se remonta a la fundación del mercado prácticamente que está el 14 de febrero pasado cumplió 56 años de fundado mis padres fueron fundadores del mercado y pues trabajaron toda la trabajaron toda su vida aquí en el mercado y pues nos dejaron de herencia pues aparte de un negocio de frutería nos dejaron también este ese ese amor por el negocio amor por el trabajo por un trabajo honrado serio el amor por la fruta que fue siempre ha sido el rublo que nosotros hemos desempeñado con mis hermanas y pues en el día de hoy pues poseemos las dos fruterías que es un negocio familiar y fue pues la herencia que nos dejaron nuestros padres el amor por la fruta por el comercio por el trabajo en equipo con todos nuestros compañeros del mercado bueno señor Wilmer una pregunta si dijo que está desde la fundación quiere decir que ya ya los 56 años o más o menos cuántos años lleva aquí la frutería la frutería pues 56 años este sector nosotros trabajamos en otro set en otra frutería pero después adquirimos estas del pasillo este y pues mis padres y yo si tengo aproximadamente trabajando aquí 30 años y mis hermanas si tienen un poco más pero mis padres si desde la fundación están trabajando con frutería y las frutas vienen exportadas desde donde las frutas vienen la fruta lo que es la manzana la pera y la uva importadas si las vienen de Chile hay frutas que vienen del vecino país de Colombia pero la mayoría son frutas nacionales que las traen de aquí de Venezuela que ya pues las siembren las cultivan la mayoría aquí bueno muchísimas gracias señor Wilmer gracias por su tiempo y ustedes quédense que seguimos con mucho más mis queridos amigos ya nos estamos despidiendo desde el mercado pequeños comerciantes y hoy tuvimos la oportunidad de conocer la historia de este mercado conocer la historia de los negocios y conocer mucho más sobre lo que se vive aquí día a día pero Lisa cuéntanos un poco más sobre lo que vimos aquí bueno también vimos muchísimo de la historia de varios negocios por lo menos vimos la historia de un restaurante donde la cenaza se puso emotiva y todo conocimos también la historia de una frutería y mientras estábamos grabando las tres nos dimos cuenta de que habían gatitos por todos lados y nos gustó muchísimo una cosa que me llamó mucho la atención fue la bomba ¿tú qué opinas de la bomba María José? bueno Elizabeth yo sinceramente no conocía esta bebida típica y la verdad es muy importante aquí en Los Pequeños Comerciantes imagínense más de 50 años preparando esta bebida y sigue siendo un punto referente para todos los turistas que vienen a conocer esto ¿a ustedes qué tal les pareció todos los ingredientes que utilizan? bastante interesantes ¿no? a mí de verdad me impresionan mucho todos los ingredientes porque son bastante exóticos pero realmente cuando la probamos no sabe a nada de los ingredientes que tiene realmente sabes como una merengada de cereales ¿a ti qué te pareció la bomba María José? a mí la bomba la verdad me gustó porque pues como lo dijiste tú no sabe a los ingredientes que tiene sino que sabe como una merengada y mucha gente de otros países viene a probar la famosa bomba aquí en el estado Táchira los pequeños comerciantes Mercado de San Cristóbal bueno amigos ya no nos queda más nada que decirles solo recordarles que nosotras somos Chiquilinas 21 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 Báilalo y muevelo, contemos juntos Báilalo y muevelo, bailalo y muevelo Báilalo y muevelo, bailalo y muevelo Contemos juntos